dos y tres más jugando poker Es para hoy, a ver si te apuras Y vamos Tarados con sables Si serán pendejos Mierda, ¿por qué siempre? Guarda, lista Así mejor Y vamos Oye, amigo, ¿estás bien? Nadie sabe la verdad Lo que sí se sabe Es que ese ruso Fue ascendiendo de rango Poco a poco, muerto a muerto Y que encabronadamente rápido Se convirtecían Una muerte blanca Y claro, tenían razón Su propia banda ¿Y qué hizo? Torebio Bajo de Bolivia Primero la esposa Conmigo Así me olvido La despedida Mi amor Y el sabor Yendo por dentro No 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 a los desgustados de Moni. Ayoba. ¡Mierda, qué puto calor! ¿Quieres una cobijita? ¿Prefieres que te dé la mano? ¡Ay, Dios mío, señor! ¡Ayúdeme, por favor! ¡Gatarina! ¡Por favor, ayúdeme, ayúdeme! ¡Gatarina, espera! ¡Ayúdeme, por favor! ¡Ayúdeme, por favor! ¡Ayúdeme, por favor! ¡Ayúdeme, por favor! ¡Ayúdeme! ¡Ayúdeme! El destino. Viejo, ábrelo ya. Está bien. ¿Contento? No soy Carmen. No soy Carmen. ¡Fuera! Perdón por darte dos tiros. Gracias, hombres. Eso es tener madurez. ¡No, menso! ¡No! Activa el trastorno de personalidad limítrofe ¿Qué? ¿En serio lo recordaste? ¡Ahora yo! ¡Yo soy la muerte! ¿Y eso qué? ¡Mátame, carajo! ¡Mátame, carajo!